Vuelve la Asobala en Quijote Arena. El miércoles 17 de octubre a las 8 y media de la tarde, el Vestas Balonmano Alarcos se enfrenta al Vida Soa Irún, un histórico de la máxima competición de Balonmano. Tras vencer al Villa de Aranda en la primera ronda de Copa del Rey, el Alarcos quiere dar la sorpresa y llegar a lo más alto. Para ello necesitamos el apoyo de la afición. Acompáñanos y disfruta de un nuevo partido de Asobal en el Quijote Arena.